Mediante labores de patrullaje del cuadrante número 2 asignado al modelo nacional de vigilancia comunitario por cuadrantes de la estación de policía Barranca Bermeja en el sector de San Francisco, sector conocido como el Bronx, realiza e intercepta a unos sujetos que se movilizan en una motocicleta. Estos esgrimen un arma de fuego en contra de la integridad de los policías, los cuales hacen uso del arma de dotación, ocasionándole una herida en la parte de la ingle. Posteriormente se traslada al hospital para realizar la atención médica y dejar a disposición posteriormente autoría competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Con este resultado reiteramos el compromiso de la institución para prevenir y combatir la delincuencia en todas sus formas.